La Comunidad de la Comunidad el Espíritu de la XIX y los Pátanos. Ellos viven a todos los poderes y a todos los poderes. Yo tambiénigi, nos especially nos vemos en el próximo lugar. y asma cuna tapis. Zainuliam runa tapis alba pita kamar gan. Zain gampa puka ikuptingmi kawaita gajaikurgan hutintam churargan adanta. Zain pitanam warimita kamar gan adampa warimimpa. Paipa hutintam churargan ebata. Paikuna wankuyanakuyana paami adanta y ebata kikin nirasta kamar gan. Paikuna meden huertachu taita dios huankusishka kawaiar gan. Zai choga mana mnyakaipis ni wanuipis karganchu. Adantam taita dios nirgan. Huertachu hachakunapa huayuinenga mikuyanakipan pero ama mikunkitsu huk hachapa huayuinenta. Zaita mikorga huanunki. Zainu nikaptingmi ebata satanas tentargan. Tentaptingmi runanguan iskan mikuyanar gan. Zai horapitam juta yok kar diospitarakikaayar gan. Taita dios santu kaptingmi juta rurahkunaga pua epanyopanchu kayanmantzu. Mana kazu yangan pitam adanta y ebata huertapita taita dios gargurgan. Utsata rurahyangan pitam adampita y ebapita mirahkuna nyakayan iwanuyang. Zainu kai kaptimpis liapan runakunata kuyarmi pa iwan imaiyakpiz kawayanan pa taita dios permitishga. Utsa sapakunata perdonanampami taita dios pa palabranchunin. Perdonash ga karmi taita dios huang imaiyakpiz kawayanga. Zainu perdonanan pa kangantam abarantam musyatirgan. Yosman ya harakurmi abramga imaiyipis kawargan. Diosmi aunirgan bendisanampa y llapan runakunna bendicion texaskiyanampa. Zainu ya hamprometirgan paipita mirahkuna Llamar Kuchunchu Arenanora y Cieluchu Goyyur Nora Azkakayananpa. Paiman Yara Kuptingmi Hucainachtana Taitadios Chaskirgan. Saimi Taitadiospa Amigun Kanganta Niyargan. Hucutim Kaasukoh o Manakasukoh Kanganta Musiaita Munar Abranda Taitadios Nirgan. Tzurin isakta sacrificiupa rupatzinampa. Dios prometishka kaptingmi Abrand Musiaggan Tzurinpita Mirahkuna Atzkakayananpa Kanganta. Kriirmi paiman Yara Kuptingmi Hucainachtana Taitadiospa sacrificiutano rupatzinampa alistakurgan. Música Sacrificio para Rupatirgan. Isaac, para Ranting, Guano Sinampa, Carne eruta, Taita Dios, Alistaparmi, Abrantam, Musia, Sirgan, Runa Kunata, Kuyanganta. Seinopam, Musia, Simantzik, Husantzik, Pita, Salva, Maanapa, Husainak, Runa, Guano, Nampa, Kanganta. Husainak, Runatam, Andamunampa, Kangantam, Unai, Pitana, Profeta, Taita Dios, Musia, Sirgan. Seinoyan, Musia, Sirgan, Perdona, Maanantzik, Pate, Runa, Guano, Nampa, Kanganta, I, Paiman, Yara, Cushka, Taita Dios, Pañou, Panchu, I, Mayah, Pizka, Wanantzik, Pak, Kanganta. Seinoyan, Pami, Profeta, Kuna, Nyergan, Dios, Mandamongan, Christu, Kanganta. Christu, Shamur, Runat, Taita, Salvanan, Pak, Kanganta, I, Podernincho, I, Mayah, Pizka, Kawa, Yanampa. Manara, Christu, Yurip, Tingni, Profeta, Kuna, Willakui, Ergan, Pai, Imatar, Ruran, Ampa, I, Ma, Pasa, Nampa, Kangantapis. Profeta, Karmi, Rey, David, Piz, Nirgan, Taita, Dios, Pa, Surin, Christu, Kanganta. Surin, Kanganta, Nirgan, Salvan, Magninzik, I, Reik, Tingni, Zainoyan, Profeta, Isaias, Piz, Nirgan, Huk, Birkin, Megeshiach, Rikakur, Olgu, Amrata, Geshiakonga. Isaias, Nengang, Noliam, Olgu, Amrata, Geshiakurgan, Zai, Wamram, Taita, Dios, Pa, Mayah, Piz, Kauach, Palabram. Pa, Imus, Yacimantzik, Dios, Pauilakuinin, Imano, Kanganta. Joaquim, Profeta, Kunapis, Gelga, Yargan, Belencho, Kristu, Yurinampa, Kangantam. Pa, Ikunam, Niargan, Jerusalen, Mangyaikub, Ting, Reitanuchaskiyan, Ampa. Zainoyam, Niargan, Kimsachunka, Geyaipa, Huk, Amigun, Rantikunampa, Kanganta. Pa, Ikunam, Runapatsurin, Kanganta, Niargan. Zainoyam, Niargan, Kristu, Kangantam, Taitadios, Kawatimunampa, Kanganta, Itaitadios, Panyopang, Mankutikur, Lya, Pan, Runakuna, Pa, Poderio, Kanan, Pa, Kanganta. Iške, Warangawatan, Pa, Asashka, Kai, Patachu, Jesus, Kawangan. Pa, Iruranganta, Rikarmi, Hukning, Hukning, Ninakuyargan. Pa, Itzura, Kristu, Kangman, Profeta, Kuna, Weyakuyangansurakum, Implika, Kai, Bideota, Rikarmi, Musiashun, Jesus, Pikan, Ganta, Imata, Nenganta, Imata, Ruranganta. Saikunaga, Biblia, Chumig, Hesgaraikan. Kai, Bideota, Jumig, Jesus, Rurangankunata, Inengankunata, Rikashun. Kai, Bideota, Rikarmi, Jesus, Pita, Yachakushun, Pa, Kriikur, Salvakunantzikpah. Taita, Teófilo, Jesucristupa, Uyaya, Xongaiki, Razumpa, Kanganta, Musianaikipahmi, Kallangampita, Imano, Kanganta, Ayitapupakuykur, Kangman, Helgamu. Augusto César, Romapa, Mandagnin, Kai, Kapting, Ijudiacho, Herodes, Rey, Kai, Kapting, Angel, Gabrieta, Nazaret, Man, Taitadios, Mandamurgan, Huk, Virginta, Watukanampa, Paipa, Futing, Maria, Kargan. Maria, Amaman, Tzakaito, Taitadios, Mi, Gamuang, Kaikang, Kanampitan, Gesiak, Kangki, Wamreki, Yorepting, Me, Hutenta, Churangke, Jesus, Ta, Imanora, Kangma, Virginyarami, Ka, Espiritu Santo, Gangman, Samotin, Gesiak, Rikakunke, Sae, Wamreki, Yorepten, Dioz, Patzurin, Kanganta, Nyanga. Sae, Pitanam, Prima, Isabel, Ta, Watukwak, Maria, Aywargan, Chakwang, Nakai, Karpis, Gesiak, Namkargan. Isabel, Maria, Maria, Warmi, Kunapitan, Bendita, Kangki, Wamreki, Yurir, Pis, Benditum, Kangka, Saludamangaykita, Uyarmi, Pachacho, Uambra, Kusikur, Kuyushga. Yapang, Shunguangmi, Taita, Dioz, Talaba, Kusikur, Mishalvamangni, Taita, Dioz, Talaba, Kanampita, Mimai, Pisni, Amanga, Bendita, Kangata. Nasret, Turakuna, Uyayamai, Agustus, Cesar, Mi ordenashga, Judea, Galilea, Provincia, Chu, Tarakuna, Sensako, Hayawyanampa, Yapakikuna, Yurangayki, Marakakikunaman, Ayuar, Sensakuyay. Más información www.mesmerism.org La Iglesia de Jesucristo 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 Tomás. Alfeupazur en Santiago. Celote en Ián en Simón. Santiago Pauau en Judas. Y Judas Iscariote, Pai mi Jesús Taranticurgan. ¡Suscríbete al canal! 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 El Señor es la palabra de Dios. Él es la palabra de Dios. Él es el Señor. Él es el Señor. Él es el Señor. Él es el fariseu Jesús. Él es el Señor. Él es el Señor. Él es el Señor. Él es el Señor. ...y matada a Rurayka. Dios para projeje tan carga, ...usian man mi chuta zapa huarmi y a taikán kanta. Kai huarmeza, hukuan hukuan kakujumi, ...simón, kai huarmi iman hukuan gantapis musiámi, ...kana nguile seiki. Iška hruna shaka kayana. Hukuan shi pizra pachak, hukuan shi pizra chunga. Pagaita mana poeedi apti ngsh, ...haka kayanganta perdunana, ...maiganta ta maskuyanga. Atchka hakayo kakchi maskuyanga. Ali tam nirgui ki. Ruranganta rika ikankiko, ...gamga manam chakita maile kuna pa ya kutalistapa amargui kitsu. Kai huarmi imi sii ga huiginguan chakita maile askir aksanguan pizra pahama shi ga. Manam moza margui kitsu. Paigayaika mungam pita chakita mutsa shi ga. Uma amampis manam asayetita guiña murgui kitsu. Paimisi ga chakima amperhomita guiña mushi ga. Saimini. Atchka Hukum kuna ta perdunata ptimi kuyama artsayinor urashakha. Hukum kaya ngantayarparme khanam shanguile kuyaya jaiamun. ¡Suscríbete al canal! 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 Salvaño, Mucacho. 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 Milagro, Mucacho. Salvaño, 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 Mucacho. La Wanda de la Liga No hay ninguna de las piernas Y los rastros de los pies Y los rastros de los bosques Y los rastros que son los que no tienen La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Au! 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 ¡Papai! Aún no se ha convertido en elàngos en el mapo reservado de la Iglesia de Jesucristo de Tierra. Elano de los pueblos se ha convertido en el-, en elَّar. Los pueblos se han generado el prejuicio y escritores de la Iglesia. Los pueblos son los los que son más cercanos deben de cumplirse. Más en derecho de los pueblos de los pueblos. Los pueblos fueron cumplidos en la Iglesia de Jesucristo de Tierra. Son los pueblos. Mis diantes los pueblos al joven del Coná, en el entorno de los pueblos dilencio. No, no me dices tan que, por favor, es un reto, y no tengo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Respecto un plOkay ¡Gracias! ** ¡Gracias! ¡Lo mismo! ¡Suscríbete al canal! Kichakaya Kichakaya Kepa man Kichakaya 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 Kepa man Upurkui, taitai. Jerusalén warmikuna, amanoga paga wagai aitzu. Kikikikunapa, iwamaraikikunapa wagai. Ilohliukak erutakaino horreikarga. Takishak erutakain matara horreikanga. Taita, Dios, ayudai kuyashu. Taitai gampami mañakuyasha. Kuyukui, gaipa, ayuai, rasyaipa, apurai. Kam, ayuaku, empeño ayuai, empeño ayuashu. Ras, puntai, kam, punta manpasai, aku. Jangan lupa, ayuai, empeño ayuai, empeño ayuai, empeño ayuai, empeño ayuai. ¡Gracias! ¡Va por ahí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sharitiye! ¡Rustahawiyye! ¡Rustahawiyye! ¡Papá, perdóname! ¡Tam 82,000! ¡¡Fat7!!! ¡Rustahawiyye! ¡Papá, perdóname! ¡Periodía, perdóname! ¡Papá, perdóname! ¡Papá, perdóname! Salva Curclus, títe ya de Puy. ¿Quién es el gruco? ¿Quién es el gruco? Cuando yo San Juan se convoccuó, ¿Quién es el gruco? Si lo probamos, no lofachamos. ¿Quién es el gruco? ¡Gua 함, ya no! ¿Quién es el gruco? ¿Quién es el gruco? ¡No hapáme! ¡No hapáme! ¡No haganeros! ¡No haganeros! ¡No haganeros! ¡No haganeros! ¡No haganeros! 1 120 lens ¡Suscríbete al canal! Amén. Amén. La verdad es que la vida es la vida de nosotros. La vida es la vida de nosotros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Pedro, críeme! La Iglesia de Jesucristo 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 Amén La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo